¿Qué es el Panteón Jalapeño? No es santo el campo que con ese nombre obliga a que algún deudo lo recuerde, pues siempre se miró que palo verde, principio y no final, será del hombre. También final será, nadie se asombre, una similitud que no se pierde, la muerte esperará en laguna verde, que el sol se apague y la tiniebla ensombre. Más como para llegar nos falta un cacho, hay que gozar la vida mientras dura, pues peor que palo verde es palo gacho. La muerte tiene mala catadura y el tiempo irremediable sin empacho mañana agachará lo que ahora dura. Gracias. 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 Gracias.